Aquí en el Centenario Teatro Colón de Bogotá, capital de Colombia, el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, firmaron otra versión del acuerdo de paz. Las partes reanudaron negociaciones para lograr un nuevo pacto después de que el anterior fuera rechazado el pasado octubre en un plebiscito. Según Santos, este acuerdo incluye la mayoría de las propuestas presentadas. ¿Qué logramos los colombianos con este acuerdo? Logramos poner fin al conflicto armado con las FARC y sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera, más amplia, más profunda. El nuevo acuerdo debe ser refrendado por los legisladores, un trámite que el gobierno espera que se complete la próxima semana. Firmado hoy el nuevo acuerdo, la implementación podrá arrancar tan pronto el Congreso refrende los acuerdos. Espero que según el procedimiento establecido, la refrendación sea aprobada en el curso de la semana entrante. Por su parte, la guerrilla destacó que en las negociaciones se introdujeron importantes cambios a los textos antiguos. Asimismo, Timochenko envió un mensaje de perdón a las víctimas del conflicto. Reiteramos nuestra solidaridad con todas las víctimas de esta larga guerra, sea cual sea el bando al que hayan pertenecido, así como nuestra petición de perdón por las consecuencias que para ellos hayan podido provenir de nuestras manos. Sin embargo, la oposición liderada por el expresidente Álvaro Uribe se opuso por considerar que los cambios son insuficientes. Pero en cualquier caso, parece que la aprobación de este texto de 310 páginas en el Congreso no será muy difícil debido a que el presidente cuenta con una amplia mayoría parlamentaria. Cristina Leiva con información de Cambran Aykwari, Hispán TV Noticias.